Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí con el corazón te digo Como han pasado los años de mundo tan diferente Aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche en lugar que bailamos abrazados Y juramos un detieno que nos dimos por entero El secreto murmuramos, nada nos va a separar Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza pero no No, no hay amor No, y fue mi error Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que más amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Las estereñas, la luna y el sol Yo quisiera bajarte Porque no he de encontrar otro amor Que pueda reemplazarte Un candado tiene el corazón Y tú tienes la llave Que la abrirá Para siempre el amor Que yo siento por ti Soy tan feliz Porque encontraste la llave Porque encontraste la llave De mi corazón Tú La que al hablar tiene el dedo De la tierra que ahora dejo Para aquí para no volver Deja Deja Que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver